Hoy hemos querido recibir a la presidenta de AMEP, a Nuria Castillo, acompañada de la presidenta de COE y de la junta directiva que ha tenido la suerte de tener en este tiempo, en casi una década, en casi diez años, Nuria, aparte del equipo, la directiva de AMEP, aparte del equipo de AMEP, que ha trabajado muy duro durante los últimos años para que las mujeres empresarias tengan las oportunidades que tienen a día de hoy y que la asociación goce de muy buena salud. Para nosotros desde el ayuntamiento ha sido un lujo poder disponer de todas ellas, de AMEP, para afrontar los retos que teníamos de las mujeres empresarias, las mujeres autónomas, las mujeres que han emprendido, pero ahora tengo mucho trabajo como directora del CEIC y luego quiero dar, desear suerte, por anticipado de la Asamblea General Extraordinaria, desear mucha suerte y ponernos a disposición de la que el próximo sábado, estoy totalmente convencida, será proclamada y será por aclamación, seguro, la nueva presidenta de AMEP, a Carmen, por ser tan valiente de dar el paso y de tomar esa decisión de renunciar a muchas cosas personales. Estoy también convencida que tendrá un maravilloso equipo porque aquí lo importante es que quien da el paso en primera línea pues tiene valor y tiene todo nuestro apoyo y seguro que tiene motivos de sobra para poder hacerlo, pero tiene luego una segunda, cuando miras hacia atrás no te ves sola, tienes toda la infantería de marina contigo, que eso siempre da mucha fuerza. Para mí es un honor estar aquí hoy con toda parte de la Junta Directiva y bueno, en este reconocimiento hacia el gran trabajo realizado por la Asociación de Mujeres Empresarias, profesionales y directivas, yo públicamente agradecerle a la alcaldesa pues toda la colaboración, toda la ayuda que he tenido desde el minuto uno. Agradecérselo también, por supuesto, a toda mi Junta Directiva y en especial quiero agradecerle todo este trabajo a mi vicepresidenta, doña Ana Correa, también a Marina Sánchez como vicepresidenta y a la secretaria general Isabel Guerrero. Espero y le deseo a Carmen que sé que va a tener la misma suerte, por supuesto, estos trabajos, esto es decir, en el día a día, pero bueno, esta asociación de empresarias y de profesionales y directivas de Cartagena tiene ya un reconocimiento local, tiene ya un reconocimiento regional y nacional y esto tiene que seguir creciendo. Este siempre ha sido mi propósito, creo que lo hemos conseguido, nos vamos con una asociación saneada y como bien ha dicho la alcaldesa, a mí me van a tener como directora del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena siguiendo, trabajando y luchando por Cartagena, luchando también desde donde pueda, por la mujer empresaria en el ámbito de la tecnología y en el ámbito de la innovación. Así que, Nuria, enhorabuena, te mereces este reconocimiento porque ella no es de siempre recibir halagos y de estar acostumbrada a que se le pase la mano, pero yo creo que en este momento en el que cumples esos nueve años y 245 días al frente de AMEP, mereces también ese reconocimiento y el cariño de tus compañeras y también el agradecimiento, como digo, del Ayuntamiento de Cartagena. ¡Gracias!